Producciones Jerusalén presenta a nuestra hermana Feliciana Bravo con su primer volumen, La Unción Celestial con Cristo Jesús Mira, mira a mí Camilo, Caminar contigo quiero Porque tú eres la vida, fin eterna que tengo yo Mira, mira a mí Camilo, Caminar contigo quiero Porque tú eres la vida, fin eterna que tengo yo Con esta alabanza doy gracias a mi Señor, todo poderoso Por darme tu talento y así poder alabar a mi Señor Jesucristo Quiero más de ti mi Señor porque tú eres mi mía Caminando voy con Cristo porque Cristo es mi fortaleza Quiero más de ti mi Señor porque tú eres mi mía Caminando voy con Cristo porque Cristo es mi fortaleza Camina, camina con Cristo, camina, camina con Cristo Cristo es mi fortaleza, a Cristo es tu estudo Camina, camina con Cristo, camina, camina con Cristo Cristo es tu fortaleza, Cristo es tu escudo Eso, 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 eso Si mi hermano, camina con Cristo Porque Cristo es tu fortaleza, Él es tu escudo Aleluya Pósate en Cristo Jesús Y a su nombre, gloria a Dios Dime quien vive, Cristo vive Y a su nombre, gloria a Dios Gracias por ver el video